Queridos amigos, recibid un saludo muy cordial en este jueves día de la Eucaristía, 15 de abril. Hoy tenemos la gracia de poder escuchar al final de esta oración la reflexión evangélica dirigida por el padre Esteban Castel desde Roma. Yo soy Eduardo, sacerdote de la diócesis de Burgos, España, y tengo el gusto de acompañaros y de daros la bienvenida a este momento de oración a la Divina Misericordia, esta pequeña corona o coronilla de amor al padre. Antes de adentrarnos en las invocaciones, en esa lluvia de ten misericordia de nosotros y del mundo entero, vamos a terminar de leer el capítulo de San Manuel González del libro ¿Qué hace y qué dice el corazón de Jesús en el Sagrario? El capítulo titulado Jesús está pagando la fidelidad de sus Marías, la lealtad de sus Marías. Leemos los últimos párrafos. No sería fino ni justo dejar pasar la escena de la mañana de resurrección sin una mención, sin una palabra de recuerdo, de homenaje, de felicitación a vuestra hermana mayor, Santa María Magdalena. Si el Maestro profetizó que de ella se hablaría con elogio en el universo mundo y por todas las generaciones, ¿no será cumplir la profecía añadir al elogio la imitación? ¿Y estáis tan obligadas vosotras, Marías, al homenaje a esa María que amó mucho? Yo os pediría la imitación de la humildad y la constancia que brillan en ese amor de vuestra hermana. Ella goza en estar a los pies del Maestro y es la única que no se va. Y gustó tanto al corazón de Jesús ese amor humilde hasta el fin que premió hasta los desatinos de ese amor. María llora porque le habían robado a su Señor. Pregunta al que creía el ladrón. Se decide ella misma a recuperarlo. Y no cae en lo que hubiera sido más acertado, en creer en la tal anunciada resurrección. Jesús, sin embargo, se fija más en aquel desatino del amor que en la ausencia de fe en su palabra. Y premia a Magdalena con la primera de sus apariciones. Aunque las Marías no hicieran otra cosa a las puertas de los sagrarios sin almas y de las almas sin sagrario que hacer brotar o repetir las lágrimas del amor humilde y constante de la Magdalena, ya harían bastante para que se acelerara la hora feliz del encuentro de las almas con el sagrario. Aquellas lágrimas y no la visita de inspección de Pedro y Juan se llevan el premio de la primera aparición. Nos encomendamos al Espíritu Santo, pidiéndole que nos ayude a que nuestra constancia en la oración nos haga crecer en el amor al Señor, como el amor que tenía en su corazón Santa María Magdalena. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu, Espíritu Santo, a cada grieta de mi corazón. No dejes el más mínimo resquicio donde el orgullo pueda acampar, donde los juicios de labios duros puedan acechar. No dejes ni la más pequeña parte. Ven Sabiduría, Santo Sabio. Visita la deformada razón de mi mente. Resplandece en mi confusión con tu luz clara. Exhala ahí la dulce difusión de tu infalible poder. Ven, amor, corazón de todo amor, a los abrazos de mi alma, a mis deseos de mil brazos. Ven con todo cumplimiento. Habla con tu lengua de fuego en la quietud de mi alma. Dedo de Dios, dedo llameante. Cauteriza mi locura. Sé en todo laberinto engañoso señal brillante y ardiente. Marca con fuego en los dudosos caminos el designio del amor. En un momento de silencio y oración personal presentemos nuestra petición al Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, En expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte. Santo inmortal, santo inmortal, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotasteis del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de la compasión inagotable. Míranos con bondad y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta, después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores para llevarnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Y damos paso a continuación al Padre Esteban, que desde Roma nos dirige hoy la oración a María y la reflexión del Evangelio. Alégrate, Reina del Cielo, aleluya. Por aquella que mereciste llevar en tu seno, aleluya, ha resucitado como lo predijo, aleluya. Gózate y alégrate, María Virgen, aleluya, porque en verdad el Señor ha resucitado, aleluya. Muy buenas tardes, un saludo muy cordial otra vez de Roma, en esta Roma que todavía amanece fría, en esta Roma que todavía se encuentra inmersa casi en un ambiente de invierno. Parece que a la primavera le cuesta mucho llegar y este año ha decidido venir más tarde. Si bien es normal que en el mes de abril llueva, ya saben aquello de que en abril aguas mil, pero el frillito que hace todavía en Roma, pues no sé yo. En fin, aquí seguimos todavía alegres, contentos, con esta Pascua, viviendo intensamente la Pascua del Señor, viviendo intensamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque realmente está vivo. Y estamos en este jueves de la segunda semana de Pascua. Tenemos que vivirlo con intensidad, como les decía. Ha sido muy intensa la Semana Santa, le hemos acompañado, hemos subido con Él hasta Jerusalén, y ahora tenemos que alegrarnos también con Él en su triunfo, en su resurrección. Alegrarnos con la Santísima Virgen en ese triunfo de su Hijo Santísimo. Alegrarnos con los apóstoles cuando, entre la incredulidad y tal un poco, pues, ¿qué va a pasar? Pues, de repente, se encuentran con Él. Está vivo, está vivo. Aquela que la habían visto morir, está vivo. Y hoy el Evangelio que nos propone la Iglesia, nos sitúa al inicio de la vida pública de Jesús. Pero es un Evangelio que, con la Pascua, con la resurrección del Señor, se ilumina y queda mucho más claro lo que nos quiere decir esta Palabra de Dios. Vamos a leerla despacito. Es el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículos 31-36, y dice así. El que viene de lo alto, está por encima de todos. El que es de la tierra, es de la tierra, y habla de la tierra. El que viene del cielo, está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído, da testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio, certifica la veracidad de Dios. El que Dios envió, habla las palabras de Dios, porque no da el espíritu con medida. El Padre ama al Hijo, y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo, posee la vida eterna. El que no crea en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Estas palabras, tenemos que encuadrarlas bien, para entender qué significan. Es un Evangelio difícil, es un Evangelio complicado, pero tenemos que encuadrar bien. Es este el último testimonio de Juan el Bautista. Quien habla es el último gran profeta, Juan el Bautista. El último gran profeta, aquel parte aguas entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Juan Bautista, aquel que había bautizado al Señor, aquel que está bautizando y de repente se encuentra con que Jesús viene para ser bautizado. Jesús se sitúa entre los pecadores para ser bautizado. Y le dirá, no Señor, yo necesito ser bautizado por ti, yo no soy nadie. Y Jesús le dirá, hazlo, ahora es la voluntad del Padre. Jesús se coloca junto con los pecadores. De igual forma como hemos visto a Jesús en la cruz, tomando mis pecados, tomando los pecados, ahora también se coloca junto a los pecadores para ser bautizado. Juan Bautista va a decirle a sus discípulos, he aquí el Cordero de Dios. Juan Bautista dirá, yo he visto descender sobre él el Espíritu Santo. Juan Bautista testimonia a Jesús. Y este es el último testimonio que Juan Bautista nos ofrece antes de dar su vida por la verdad. Juan Bautista es un evangelio, como digo, difícil, es un evangelio complicado, en el que la revelación nos lleva a la vida íntima de Dios, a lo más profundo de Dios. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, y ambos nos mandan al Espíritu Santo. Y nos dice el Evangelio que lo manda sin conmedida, que lo manda para todos, para todos los que creamos en él, porque él es veraz. Son palabras que si leemos, por ejemplo, un poquito más adelante, ya en boca de Jesús, en Juan, el capítulo 8, nos dirá, aquel que me envió es veraz, y lo que aprendí de él es lo que digo al mundo. Y también, un poquito más adelante, yo digo lo que he visto junto a mi Padre. Por eso, Juan Bautista da testimonio de este Jesús, que es el Hijo de Dios. Aquel hombre que delante de él, él no puede más que decir, yo no soy digno, ni siquiera de desatarle la correa de sus sandalias. Aquel hombre que es, antes que yo, antes de que yo fuera, él ya existía. Y sin embargo, viene ahora para ser bautizado. Juan Bautista se da cuenta de la grandeza de esa misión a la que Dios le ha llamado en su vida. Dar testimonio del Hijo de Dios. Dar testimonio y poder decir a sus discípulos, he aquí el Cordero de Dios. Sabemos que el evangelista San Juan y el apóstol San Andrés, el hermano de Simón, eran discípulos de Juan el Bautista. Y a ellos, precisamente, Jesús les dice, ahora vayan con él. Él es el Cordero de Dios. Él es el que tenía que venir. Él es por aquel que es preciso que yo disminuya para que él crezca. Este es el testimonio de Juan. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído, da testimonio. De lo que ha visto y ha oído, da testimonio. De lo que ha visto y ha oído, junto a su Padre, desde toda la eternidad. Y Juan Bautista también nos dirá, pero nadie acepta su testimonio. Nos recuerda también esto, ese prólogo del Evangelio de Juan. Vino la luz a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero eso sí, a los que le recibieron, les dio la gracia de ser hijos. Eso es lo que se repite constantemente. Si tú recibes a Cristo en tu vida, si tú le abres tu corazón, eres hijo de Dios y eres digno de ser recibido en el cielo. Ni más ni menos. En esa herencia que te corresponde como hijo. Esa herencia que Jesús nos ha ganado con su pasión, con su muerte, con su resurrección, al abrirnos las puertas del cielo. Y además nos dice Juan Bautista, el que Dios envió, abre las palabras de Dios. Es un Evangelio que nos habla, por lo tanto, de la vida íntima de la Trinidad. Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Dios manda, Dios Padre, manda a su Hijo a rescatar a la oveja perdida. Y manda también el Espíritu Santo. Vamos a ir durante estas semanas de Pascua preparándonos, como ya les ha dicho también el Padre Eduardo, preparándonos para recibir al Espíritu Santo en ese gran Pentecostés. Tenemos que abrir las puertas de nuestro corazón. Y así como los discípulos estaban encerrados en aquel cenáculo esperando que llegara el Espíritu Santo y estaban junto a la Santísima Virgen en oración, también nosotros tenemos que mantener ese espíritu de oración, esa alma quieta, tranquila, esperando que se derrame sobre nosotros el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven sobre cada uno de nosotros, ven sobre tu iglesia y renueva la faz de la tierra. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. Todo ha puesto el Padre en manos de su Hijo. Por él fueron creadas las cosas. Todo fue creado por él y nada se hizo sin él. El Padre lo ha puesto todo en sus manos. Y aquí también encontramos una palabra que es muy importante para nosotros. El que acepta su testimonio certifica la veracidad de Dios. Estamos ante una de esas palabras, verdades, cuando hablamos de la verdad. ¿Cuánto nos cuesta decir esto es la verdad? ¿Cuánto nos cuesta decirlo? Parece que sea un poco de prepotencia, ¿no? Y sin embargo, sabemos que Dios es la verdad. Sabemos que no podemos esconder la verdad. Sabemos que no se enciende una lámpara para ponerla debajo de la cama. Tiene que alumbrar la habitación. La verdad tiene que ir siempre por delante. Una verdad que es Jesucristo. Hemos visto también durante la pasión esa pregunta que Pilato le hace a Jesús, esa pregunta que tantos hombres han hecho durante toda la historia. ¿Y qué es la verdad? Jesús, delante de Poncho y Pilato, calla, no responde. Porque ya había respondido antes. La verdad no es una ideología. La verdad no es una idea. La verdad es una persona. Le dirá Jesucristo, nos dirá Jesucristo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él es la verdad porque es Dios. Es la verdad en mayúscula. Es la verdad que tenemos que predicar, que tenemos que defender, que tenemos que estar felices, porque Dios ha guardado esas cosas para la gente más sencilla, para la gente más humilde. No se trata de que nosotros seamos mejores que los demás. Se trata de que somos los enviados para que los demás conozcan la verdad del amor de Dios. Hace unos pocos días, el domingo pasado, celebrábamos esa fiesta de la misericordia de Dios. Ese segundo domingo de Pascua dedicado a la misericordia de Dios. Y así lo quiso el Papa Juan Pablo II. Aquí lo quiso, que así lo quiso. Pues bien, a mí nunca se me olvida cómo Juan Pablo II murió precisamente precisamente en esa víspera de la misericordia. En esa víspera donde se le abrió las puertas del cielo a Él. En ese sábado, justo antes del día de la misericordia, una fiesta tan amada por Él. También el Papa Francisco nos ha dicho tantas veces que Dios es misericordia. Dios es misericordia. Y podemos decir también, como decimos como San Juan, Dios es la verdad. Dios es la verdad y tenemos nosotros que defenderla. La gente necesita conocer que Dios le ama, que Dios misericordioso le está esperando, que Jesucristo ha muerto por ti, Jesucristo ha resucitado y está vivo por ti. Y tenemos que esperar a ese Espíritu Santo para que se derrame en nuestros corazones, que se derrame en nuestras mentes, que se derrame en nuestra vida, para poder ser realmente testigos, testigos de la verdad. El que viene de lo alto está por encima de todo. Jesucristo, nuestro Señor, está por encima de todo. Recordemos, queridos hermanos, que nadie puede decir que Jesucristo es Señor si no se le inspira el Espíritu Santo. Tenemos que pedir al Espíritu Santo constantemente. Ven, Espíritu Santo. Ven, ilumina a tu iglesia. Ilumina a cada uno de los cristianos para que seamos realmente testigos de la verdad. Que aceptemos el testimonio que certifica la verdad de Dios. Ese Dios que es trino. Ese Dios que se nos revela como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Ese Dios que es un solo Dios. No son tres dioses. No es un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo. Es un único Dios. Pero ese Dios que son tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la base de nuestra fe. Si te preguntan, tú en qué crees. Yo creo, queridos hermanos, que la respuesta tiene que ser, para hacerla sencilla, después ya explicaremos y daremos. Yo creo en el Dios uno y trino. Creo en Jesucristo que resucitó. Que está vivo. Queridos hermanos, un fuerte abrazo. Un saludo muy cordial desde Roma, esperando ya esa fiesta de Pentecostés. Vivamos con alegría la Pascua. Vivamos toda nuestra vida con la esperanza, con la seguridad de que Jesucristo está vivo. Y nunca, nunca, nunca nos va a olvidar. Nunca se olvidará de nosotros. Vivamos con alegría junto a la Santísima Virgen. Cuando le recemos, cada día, es Ave María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Digamos internamente, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte, para que nunca pierda la esperanza en que Jesucristo, que está vivo, es mi vida. Yo viviré junto a él. El hijo, el que crea en el hijo, verá la vida, nos dice el Evangelio, porque él es la vida. Es un mensaje de esperanza en este momento difícil para muchas familias, en este momento en el que todavía estamos inmersos en esta pandemia, en este problema, que le pedimos a Dios que nos libre, que nos libre, que nos ayude. Me acuerdo especialmente ahora de la gente que más sufre, de la gente que está en un hospital, de la gente que está sola, de la gente que muere. Señor, ayúdanos, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra esperanza, aumenta nuestro amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que Dios les bendiga, no se olviden de rezar por los sacerdotes y nos hablamos, si Dios quiere, el próximo jueves. Un abrazo.